Todos los puntos posibles por posicionamientos Uy, cuidado que recibe daño además Cuidado, cae Eliminado Y ojito también que seguimos con el trío de Noah, Jan y Sivadial Habrá que estar muy pendientes, pero sorprendente también Uy, cuidado con el High y Oli, ¿qué está pasando de arriba? ¿Qué está pasando? Que los franceses lo están manteniendo Ojo con Kami y Settiti, que van a ser eliminados por completo Finalmente el equipo se va a ir para el lobby de los polacos No va a poder ganar la partida Vamos a ver entonces quién puede optar a ese puesto número uno En esta partida actualmente Ocho jugadores, bueno perdón, ocho tríos restantes Veinte jugadores en la partida Stompi que cae a manos de Aurero También Sky se va a ir a manos de Elo Kratz Vamos a ver quién se la lleva ¿Serán los franceses en ese high round? ¿O serán algunos de los jugadores del low o del mid ground? Vamos a comprobarlo en muy breves Ojito con Putrik también Y va a caer a manos de otro jugador Anas, Quisi y Thomas Ahora mismo jugando en dúo sin Thomas Vamos a ver cómo lo hacen también los jugadores de este trío flamante Que está jugando muy pero que muy bien el día de hoy Putrik que hay a manos de EKS Como decíamos, siete tríos restantes Cuidadito, 350 puntos para Anas La novena zona ya se está cerrando Es el último círculo Recordamos, podríamos tener una victoria por Heelov No sabemos si va a ocurrir De momento no hemos tenido prácticamente ninguna En toda la Grand Royale Ojito porque Anas hacía muchísimo daño Era otro jugador que tenía que salir por patas Finalmente va a acabar cayendo Anas Los jugadores de Logran lo jugaban perfecto Ojito con Quisi Intentaba hacer el clutch Pero no le salía Acababa también siendo eliminado Y en ese jardín ahora mismo Cuidadito con Noah Que va a intentar ganar la partida Él solo Porque Jamie se acaba de caer Se va a llevar la eliminación de Mirza Ojito con el jugador alemán Con Noah Riley Que puede mucho de lo que hablar Eliminar a otro jugador Se va a llevar otro que había caído Si no me equivoco Por tormenta Vamos a ver cómo lo hace Noah entrando en el cubo Uno para uno Jugando muy agresivo Noah quiere hacer No tiene healing Pero no va a ganar Lo va a ganar Aguantando con ese healing Madre mía lo que acaba de hacer El jugador alemán Madre Madre mía Caridad lo que acaba de hacer Noah Dos eliminaciones Para el trío de jugadores Alemanes Noah que intentaba Evitar Y lo conseguía cortar El heal off De lo crats Que estaba intentando Escabullirse dentro de la zona Se quedaba Apenas 10 de vida Victoria magistral Para Noah Yanis Y Vadil Que barbaridad El clucheo individual Que acaba de hacer Noah Riley Emper Madre mía Me acabo de quedar Sin palabras Además Si no me equivoco Ha sido por un pelo Porque se quedaba Noah Con 10 de salud Que auténtico Espectáculo Acabamos de vivir En esta Tercera partida Del día En esta Tercera partida